Gracias por comunicarse al 844-11010, son las 9 de la noche, 58 minutos. Saludos para mi hija Katia López, muchísimas gracias por ponerse en contacto. Nos están preguntando cuándo se realiza el depósito de adultos mayores para los que cobran con tarjeta. Desconocemos, pero vamos a investigarle en la Secretaría de Bienestar, a ver si nos pasan este dato. Fíjate que si el señor productor nos hace favor de poner la información de la Secretaría del Bienestar, van a pagar ya, sí van a estar pagando a partir del día 8 de noviembre, es decir, de hoy. Comienza de forma gradual. Qué eficiencia la tuya, Lucero. Debo de reconocer que en esta ocasión es del señor productor. Ah, bien, 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 perfecto. Comienza de forma gradual el depósito bancario de las pensiones para el bienestar de los adultos mayores y personas con discapacidad a partir del día de hoy, bimestre, noviembre y diciembre. Aquí la cosa, Sergio, es que acuérdense que hubo personas que renovaron su tarjeta y a la hora que les entregan ahí su sobre con la tarjeta viene a partir de cuándo pueden empezar a cobrar. Hay algunas personas que a partir del día 15, habrá personas que un poquito antes, pero bueno, gradualmente usted va a recibir su dinerito del bimestre de noviembre a diciembre. 3,100 y 2,700, ¿verdad? Sí, 3,100 para adultos mayores y 2,700 para personas con discapacidad. Perfecto. Y bueno, pues saludos también. Por acá nos dicen, buenas tardes, ya pude, bueno, buenas noches, dice, ya pude pagar mi licencia con el buen fin, pero al momento de poner cita no se puede. Mi pregunta es, ¿así puedo ir por la licencia? Les agradezco mucho. No, tiene que sacar su cita. Claro. Y por ser el buen fin, si de por sí en estos últimos meses al sacar cita está medio saturado, yo le digo, tardé como mes y medio, saqué mi cita, póngale usted hoy, me la dieron para mes y medio después. Lo que puede pasar es que usted ya con ese comprobante de pago, pues ya avala. Te ampara. Ya lo ampara de aquí a que pueda sacar su cita. A lo mejor se va a tardar porque el sistema se satura, pero probablemente pueda sacar cita para los próximos meses. Es que están dando descuentos. Sí, pero sí tiene la necesidad de acudir directamente porque ahora hay credenciales con chip. Sí. Esas credenciales con chip. Las nuevas. Ajá, son las nuevas de dos años a la fecha. Si usted hace más de dos años que no tramitaba su licencia, pues tendrá que ir para precisamente poner sus huellas, que le vuelvan a tomar su fotografía y haga su trámite. A ver, Lucero, tú que todo lo sabes, están preguntando dónde se ubica la oficina para sacar la cartilla militar, nos preguntan. Esas oficinas son municipales, están atrás del Centro de Rehabilitación Infantil, Teletón. Ya ves que por esos rumbos de las oficinas del Centro Metropolitano, por allá están las oficinas municipales. Entonces, a un lado del DIF municipal también, ahí hay unas oficinas. El asunto es que estamos en noviembre y ese trámite concluye en el mes de octubre. Ah, ya concluyó. Concluyó en el mes de octubre. Y acuérdese que hasta este momento donde sabemos no hay un sorteo, sino que todos están a disposición de las autoridades de la SEDENA. Bueno, antes de irnos a hacer un corte, nos están reportando tres farolas que están fundidas. No tienen número, como se los hemos solicitado. Dice, son farolas de las antiguas, en la calle 3 o Valle de Capellanía, entre la calle 42 y Arco Vial de Zapalinamé, en la colonia Villas de San Lorenzo. Están a un lado de los campos de fútbol de AXA y ASAQUI. Está muy oscuro y ahí tiran mucha basura, animales muertos y pues gracias por su apoyo. Fíjate que nos dicen, en respuesta, ¿por qué los puentes allá en la frontera hay muy poca gente? Sí. Dice, porque a los profes que ahorita pudiéramos viajar nos niegan el paso por la vacuna CanSino, que no está reconocida por la OMS. Ah, ese también es un buen punto. Sí, sí, sí. Que no lo habíamos pensado. Sí, sí, sí. Gracias por ponernos en contacto con nosotros, por colaborar y por ampliarnos ese panorama. 844-11010 es el teléfono para que usted se ponga en contacto. Vamos a hacer un corte, pero tenemos más información para ustedes. Regresamos, no se vaya. Regresamos, no se vaya.